Hola gente, ¿cómo están? Feliz año nuevo a todos los que están viendo este video. Bienvenidos al primer video del año, y el primer NotiBlogs del año 2021. Esto lo hacemos todos los sábados, donde presentamos las noticias que pasaron, a lo largo de esta semana en Roblox. A continuación, los titulares. Dos nuevos Youtubers en español, se unen al grupo de Youtubers Star. Ya estamos en 2021, el sonido de muerte de nuestro personaje al morir, ya le quedan pocos días. Y el juego de simulador de chicles, llegó a un billón de visitas, comenzamos. Comenzamos con la primera noticia, dos Youtubers Star en español, se unen al grupo, estos usuarios son, SoyBlue, y uno que se llama Jesua. Aquí tenemos al Youtuber SoyBlue, quien ya es un Roblox Video Star, cuenta con 100.000 suscriptores, hace contenido variado de juegos, incluyendo a Roblox. El otro que vemos en pantalla, se llama Jesua, cuenta con 800.000 suscriptores, y con 4 millones de seguidores en TikTok. Muchas felicidades a los nuevos Youtubers Star en español, vamos a la siguiente noticia. Vamos a la siguiente noticia, ¿se acuerdan de que en diciembre del año pasado, Tony Tallarico, anunció en su Twitter oficial de que aplazarían la eliminación del UF para inicios del año 2021? Pues según la B, D, C, Roblox está dispuesto a pagar por el reclamo de derechos de autor, según dice esta fuente escrita por el reportero, Illinois Kefiel. Según este artículo, dice que los creadores tendrán que comprar el sonido pagando alrededor de un centavo, que es el equivalente a 76 euros, o 100 Robux en la moneda del juego. Entonces eso quiere decir, que el sonido de muerte de nuestro personaje al morir nos eliminará del todo, simplemente lo pondrán algo así como un ítem, más del montón en el catálogo de Roblox. También esto quiere decir que, todos, absolutamente todos los creadores estarán afectados por esta demanda, ya que en todos los juegos estará el sonido de nuestro personaje al morir. En pocas palabras, lo que nos está intentando decir, es que el sonido se eliminará de los juegos de Roblox, y si quieres volver a ponerlo, tendrás que pagar 100 Robux. Parece que todo esto es una estrategia de Tommy, para hacerse rico, y tener un montón de dinero, si quieren leer el artículo completo, el link está abajo en la descripción. Pasamos a la última noticia, el juego de simulador de chicles llega a un billón de visitas. También están haciendo un evento de año nuevo, es la actualización número 68 que hace el creador sobre este juego, añadió dos nuevos con motivo de legar a la cifra, 25 nuevas mascotas, 4 nuevas mascotas secretas y muchas cosas más. De seguro ustedes saben que este, no es el primer juego que llega a esta cifra, hubo otros juegos aparte de este que llegaron a esta cifra. Hasta aquí fueron las noticias, nos vemos en el próximo video, adiós. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.